Los perseguidos de San Juan Los perseguidos de San Juan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidos Y realmente queremos felicitar A la festejada de esta buena tarde Regálenos los aplausos para doña Isabel Santiago Chávez Fuerte, fuerte los aplausos en esta buena ocasión Vamos a bailar, vamos a alegrarnos Fesejando los cumpleaños de doña Isabel Santiago Muchas felicidades Y esto son los perseguidos, compadito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por agradecer los cumpleaños de doña Isabel Santiago Chávez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡La dniate de San Diego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.